¡Suscríbete al canal! En Tribuna Deportes se cruzan apuestas por el próximo campeón de la NFL. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan. Finalmente es viernes y es un fin de semana sensacional en materia deportiva. Ya le estaremos dando cuenta de ello. Le estaremos dando cuenta, por supuesto, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero es un fin de semana, a ver, en el que usted, amable auditorio, va a sacar permiso porque es fin de semana de Supertazón. Y el domingo a partir de las cinco de la tarde con veintisiete minutos, nadie lo puede interrumpir porque es domingo de Supertazón. ¿Me equivoco, Beto Fabris? No, yo creo que no. Digo, nosotros no tenemos ese problema. No, porque además tienes el pretexto de que vas a trabajar. Digo, para nosotros es una diversión muy interesante, pero también es trabajo. Sí, claro. También es trabajo. Ahora, para los amigos aficionados, que es por puro gusto, por puro placer, hagan las cosas más suavecitas. Miren, inviten a los amigos, a familiares, una buena carne asada, una botanita, unas bebidas y todo. Y lo van a pasar estupendamente y todo el mundo va a estar tranquilo. Unos tarros fríos. Claro. Con limón, con sal. Sí, sí. Digo, todo es negociable en la vida, man. Todo, absolutamente. Todo, todo es negociable. Ingrid Martínez, te saludamos también con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y algunos se van a ir hasta el cine a ver el partido, ¿eh? En la pantalla grande se van a ir a ver este partido. Padrísimo. Sí, es un domingo que vaya, llama la atención, que reúne a la familia, que reúne a los amigos. Así es que si usted no se ha portado bien a lo largo de esta semana, tiene hoy, viernes y el sábado, para consentir a su esposa. Para hacer méritos. Para hacer méritos, efectivamente. Precisamente en torno al Supertazón, la pregunta del día para que participe con nosotros, llámenos o escríbanos en la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, dos treinta y dos ochenta cero cero. La pregunta del día, ¿quién ganará el Supertazón? ¿Quién ganará el Supertazón? ¿Ustedes ya tienen su favorito, Beto? Yo ya, los cuarenta y nueve de San Francisco. ¿Qué te hace pensar que San Francisco puede alzarse con el Vince Lombardi? Mira, este equipo me gusta desde hace muchos años atrás, desde que estaba, por ejemplo, Joe Montana. Que hizo toda una época. Me recuerda mucho eso. Es un equipo por tradición de los grandes conjuntos del fútbol americano de los Estados Unidos, de los grandes animadores. Hay algunos, como este de Baltimore, los cuervos, los Raven, que luchan por ser grandes, luchan también por tener un lugar preponderante y dominante en el fútbol americano profesional. Todo es válido, todo es válido. Pero yo creo, yo creo que para mi gusto es mejor equipo los cuarenta y nueve de San Francisco. San Francisco, sin duda alguna, sí, cómo no. Vas con los gambusinos. Ahora, el coreback puede hacer también historia. Sí, sin duda. Sin duda, sin duda. En su primer año, llevando a este equipo. Su primer año que ganara, su primer anillo de Supertazón. Su primer anillo de Supertazón. ¿Cuántos han pasado tantos años y no lo han conseguido? No, San Francisco no ha perdido un Supertazón. Ya estaremos precisamente platicando de ese tema. Pero sí le pregunto también a nuestra compañera Ingrid Martínez, ¿Quién es su favorito para este domingo? Ingrid, ¿A quién le vas? Pues yo creo que igual me voy con los cuarenta y nueve, aunque ya en la cabina uno que otro se me va a poner rejero, pero sí, voy con los cuarenta y nueve también. Sí, seguramente. Yo, en lo particular, estoy con los cuervos de Baltimore. ¿Quién ganará el Supertazón? Bueno, denos su punto de vista. Dos treinta y dos. Me parece que es un equipo más experimentado. Vamos a profundizar más adelante en el tema, pero de entrada te diría que es un equipo mucho más experimentado, que es un equipo cuya defensa... Tiene una mejor defensiva, ¿No? Tiene, tiene mucho mejor defensa, que puede hacerle pagar el noviciado a San Francisco. Creo. Va a ser un partido, sin duda, como la mayoría de los Supertazones, muy, muy interesante. Ya estaremos platicando, pero sí le invitamos a que participe con nosotros, con la pregunta del día. Bien, vámonos de inmediato entonces a entrar de lleno en materia, en cuanto a la actividad que nos depara para este fin de semana, porque el Puebla de la Franja va a estar recibiendo al conjunto de los monarcas Morelia, los antes conocidos como los Ates del Morelia. Los Canarios también. Los Canarios. También eran los Canarios. ¿Te acuerdas que usaba un uniforme muy similar al del Puebla, solo que en amarillo, con rojo? Con una franja roja. Los Canarios, los Ates del Morelia. O los monarcas. Es equipo dirigido también en esa época muy importante por Toño Carvajal, el famoso Cinco Copas, que es el único director técnico que aparece con más longevidad en un equipo de fútbol como entrenador, como director técnico. Diez años estuvo la Tota Carvajal con ese equipo. Y nunca logró un título. Nunca logró un título, pero diez años consecutivos de entrenador de un equipo. Toneos largos. Sí. Además. Ese es un enorme mérito. Y ese equipo, el dueño, si mal no recuerdo, era Nicandro Ortiz. Antes de que lo vendieran a TV Azteca. Sí. Era el dueño Nicandro Ortiz de ese equipo. Nicandro Ortiz, en sus épocas, era conocido como el rey del plástico en México. Ya. Era el que prácticamente, todo lo que era envases de plástico en México, eran negocios de Nicandro Ortiz. De ese directivo es donde pertenecían Monarcas Morelia y Toño Carvajal. Morelia, perdón, Beto, Morelia asciende a la primera división. Sí. Viene de la entonces segunda división en la década de los ochentas. Segunda división. Cuando era segunda división. Estoy en lo correcto, en la década de los ochentas. De los ochentas. A ver, que la producción no lo cheque, pero casi tengo la certeza de que Morelia asciende hacia la década de los ochentas. Por ahí disputa una semifinal con el América, esa discutidísima semifinal en donde se empezaba a cambiar precisamente los criterios de desempate y donde el gol como visitante empezaba a tener un valor. La cuestión es que nunca le especificaron a Morelia que el gol de visitante ya no contaba en los famosos tiempos extras que se jugaba. Morelia le termina, digamos, entre comillas, ganando al América. Y por aquí pita el árbitro y por aquí los jugadores de Morelia corren encabezados por la Tota Carvajal. Corren al vestuario. Al vestuario, se empiezan a bañar, se empiezan a cambiar, revisan el reglamento. América hace valer el reglamento y lo sacan prácticamente de la regadera a tirar los penales. Pero también al árbitro se le fue. Claro. Él pita y le da a Morelia el triunfo. Sí. Y América se pone vivo y dice no, el gol de visitante ya no cuenta en los tiempos extras. Imagínate que hubiera sucedido que, bueno, casi estuvo a punto de que efectivamente todo el mundo agarra, se va y al rato que. Estaban en la regadera, ¿eh? Hubo jugadores que salieron ya bañados a tirar los penales y ahí América elimina al conjunto de Morelia. Bueno, estamos haciendo un poquito de historia porque el conjunto Purépecha estará visitando precisamente esta plaza del Cuauhtémoc. recordar que Morelia viene en calidad de visitante a este duelo contra un Puebla que en su última salida perdió ante el Cruz Azul. Nos dice la producción 80-81, 80-81, el ascenso. Diego Malta, gracias a la producción, Diego Malta dirigía a este equipo de los llamados Ates del Morelia. Diego Malta de los árbitros, bueno, no de los árbitros, de los entrenadores que venían de esa camada de entrenadores del estado de Jalisco, de Guadalajara, Diego Malta, que muchos años anduvo picando piedras, sobre todo con equipos de Guadalajara, pero nunca logró quedarse ni trascender realmente fuerte como un director técnico. Sí, Diego Malta. Bien. Director técnico. Hay un poquito de la historia de Morelia. Cuando regresemos, vamos a enlazarnos al campamento precisamente del Puebla de la Franja, en donde nuestro compañero Ernesto Romero ya nos dará cuenta de lo que se dijo esta mañana precisamente allá en el estadio Cuauhtémoc. Es muy breve la pausa. Volvemos.